Nos hemos venido hasta un box de CrossFit. Nino Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues un poco cagadillo. No, hombre, no. Te veo un poco fuerte. Pero si te viene bien, lo que te voy a decir, yo últimamente no estoy muy buena forma. Tecles, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? El entrenador, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, he catado? Muy bien, bueno, esto parece que no, pero luego hay. Bueno, ya está. No, un par de días con salto. Vas a decir muy fácil. Ah, y te he chocado. Me has hecho creer que habías terminado penalizado. Va, salta, que te voy a ayudar. Va, hazlo bien. Va. Eso es. Otra más, va. Eso es. Nino, de pequeño, estuviste con tu padre muchos años en un mercadillo, ¿verdad? Sí. Vendiendo zapatos, si no me equivoco. ¿Y tú sabrías decirme, mirándome a los pies, qué número calzo? Porque son muchos años de experiencia. Yo diría que un 41. Joder, sí, la experiencia es un grado. Creo que la última me tiene que ayudar Nino. Vamos, va. Venga. Has hecho cinco, ¿no? Sí. Más o menos, a lo mejor. Vale. Una colaboración hemos hecho. Bueno, me has ayudado. Hemos tenido una pequeña colaboración ahí. ¿Se vienen próximas colaboraciones? Vienen colaboraciones ahora mismo ya en el disco que estoy trabajando. En teoría quiero sacarlo para febrero, que esté listo. Y tendrá colaboraciones, pues, nacionales, tanto internacionales también. ¿Y alguna vez te han propuesto a ti una colaboración y tú ya has dicho que no porque igual el rollo del artista no te haya gustado mucho? Sí, claro. Pues un chico que al final él hacía como una especie de rollo ópera, ¿vale? Pero con una base como de tecno. Entonces era muy raro. Yo le dije, oye, eso no existe en el mundo. Lo has creado tú y a lo mejor te va bien. Le va bien. No. No le va bien. No, no le va bien. Mandarle un saludillo, aunque sea. Bueno, yo te deseo lo mejor y cambia el estilo. Te animamos a cambiar el estilo. Esto no lo había hecho yo nunca, ¿eh? No. Tienes que salirme como a ti. Nino, ¿a quién te estás imaginando que... Yo, si te digo la verdad, estaba pensando en mi mecánico. ¿Por qué? Porque lleva mi coche un mes y no me lo ha entregado todavía. ¿Cómo se llama? ¡Fran! ¡Te odio! ¡A por Fran! Te iniciaste en el rap y ahora has ido cambiando poco a poco tu estilo musical, descubriéndote también a ti mismo. Antes de terminar el año vamos a ver una canción que más o menos recuerda tus semis. Antes de terminar el año vais a ver una canción rollo la de antes. Igual ni siquiera la saco en plan formal, pero la regalaré. Te reto a que pongas algo del trineo. Venga, va. ¿Bien? Sí, voy a poner algo del trineo, ¿vale? Acuérdate. Sí, sí, no, yo me voy a acordar. Yo peso casi 20 kilos. Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees? Bueno, lo podemos probar, a ver, vamos. Ahora es cuando me arrepiento de haber salido anoche. Ya te he visto la botellita de agua en el taxi. El derrape, cuidado, ¿eh? No llega, ¿eh? No llega. ¿Cómo que no? Es la arrancada, si arrancas... ¡No puedo! Sí, puedes. ¿Has hecho algo loco por amor? En esta posición tan adecuada te diría que pues pegarme un viaje de 10 horas en autobús. Y salió bien la cosa, ¿no? Sí, salió bien, salió bien, pero hubieron complicaciones. En otra posición y en otro momento de la vida te lo contaré bien todo.